El tema de la seguridad en Guatemala se ha convertido más que en un lujo, en una necesidad. Altos ejecutivos, amas de casa, empresarios medianos, grandes, pequeños, todos están preocupados por el tema de la seguridad. Sin embargo, ¿qué medidas tomar? ¿Cómo prevenir los ataques de supuestos delincuentes? ¿Cómo prevenir el hecho de que nuestra vivienda sea violentada por delincuentes? Hoy me acompaña el experto en seguridad John Simmons, un hombre con mucha experiencia que ha trabajado en seguridad corporativa por años y que ha accedido a daros una entrevista acá en Conexión GT. Bienvenido John a nuestra entrevista acá en RCN y en la red de televisión. Cuéntanos, ¿qué es la seguridad ejecutiva? Muchas gracias Richard por la oportunidad, es un gusto estar aquí contigo. Mira, básicamente seguridad ejecutiva es un sistema, es un sistema que surgió desde que existe la humanidad y se ha ido profesionalizando y se ha ido especializando. La seguridad ejecutiva se basa primero en conocer cuál es la necesidad de seguridad que cada persona tiene. La necesidad depende del perfil de cada persona. Por ejemplo, el dueño de un banco no tiene una necesidad de seguridad igual que alguien que tiene dos ferreterías, por ejemplo. Son dos perfiles diferentes, pueden haber dos grupos criminales diferentes con perfiles distintos que pueden atacar a estas dos personas. Entonces, la seguridad ejecutiva consiste en conocer al enemigo y poner las barreras que separan los planes del enemigo con la persona que se quiere salvar. O sea, seguridad ejecutiva es un sistema para poner barreras e impedir que la criminalidad toque a una persona. Bueno, eso es importante, pero aquí vemos que hay una intención, no es perfilar tanto al criminal o a la organización por que puede criminal, como perfilar al cliente, a lo que llaman el VIP, el Very Important Person, la persona que contrata el servicio. Pero, ¿cuáles son los inicios de la seguridad ejecutiva? ¿Cómo se da esto y cómo te iniciaste en este tema? De acuerdo. Mira, el inicio de la seguridad ejecutiva surgió, sobre todo tuvo un gran auge el siglo pasado, cuando hubo ciertos atentados a dignatarios de naciones. Por ejemplo, el más famoso fue el asesinato de John F. Kennedy en los Estados Unidos. Después, el atentado que tuvo Ronald Reagan. Pero uno de los atentados que más llamó la atención el siglo pasado fue en 1934, en donde se asesinó a el gobernante de Yugoslavia, en Francia. Ese es un tema súper interesante desde el punto de vista de la seguridad, porque este gobernante tenía mucho tiempo de padecer atentados muy fuertes. Este hombre era un militar de carrera y mantenía todo un operativo militar alrededor de él durante décadas. Nunca le pasó nada, porque ese hombre decidió durante muchos años no salir de Yugoslavia. Un día decidió visitar Francia. Francia le ofreció toda la seguridad nacional que le podía ofrecer. Este gobernante llegó a Francia en un barco de guerra por el Mediterráneo. Todo esto se puede ver, hay una película en internet que se puede ver. Cuando este hombre desembarcó, lo subieron, tal vez por primera vez en muchas décadas a él, lo subieron en un carro convertible, un carro que no era blindado. Más o menos después de 15 minutos de haber desembarcado y de haber estado caminando el carro en las calles de Francia, se acerca un terrorista, un fanático que había estado esperando la oportunidad de matar al dignatario yugoslavo y lo mata delante de las cámaras de televisión, delante de todo el pueblo y de todo el gobierno de Francia. ¿Qué nos muestra esto? Que cuando una persona se ha decidido matar a alguien, lo puede hacer. En el tema de los atentados a presidentes, por ejemplo, tenemos el asesinato de Yishak Rabin. Lo planeó y lo hizo una sola persona. Yishak Rabin era el primer ministro de Israel, el país que se supone que tiene la mejor seguridad del mundo. Y toda la seguridad ejecutiva de Israel fue vencida por un solo hombre, igual que en el atentado a Ronald Reagan. Un solo hombre, tres segundos, tres balas. Entonces, ahí es donde la seguridad ejecutiva se comenzó a especializar y comenzamos a ver que surgen inclusive armas nuevas. Por ejemplo, el gobierno de Israel desarrolla, con un experto, que se llamaba, su apellido era Uzi, desarrollan una ametralladora Uzi precisamente para la seguridad ejecutiva de dignatarios de nación. Es una ametralladora que va adentro de un maletín. Cuando la pones, cuando pones en el suelo el maletín, las puertas del maletín se abren automáticamente y solo queda parada así la ametralladora, una ametralladora de apariencia pequeña. Se saca, se saca una culata extensible y ya se convierte en un arma de defensa para dignatarios de nación. ¿Por qué es esto? Dignatarios de nación, ejecutivos, finqueros, lo que sea, ¿no? Así es, pero se creó para dignatarios de nación. De ahí se fue utilizando para otras áreas, lo cual es lo que normalmente pasa. Siempre las modas en cualquier área vienen primero arriba y se van regando para abajo. Las personas dicen, el presidente está usando eso y yo no soy presidente, soy finquero, pero también lo quiero. Entonces se comenzó a especializar el área de la seguridad ejecutiva. También se inventaron ahora unos maletines extensibles que todo el mundo los pudo ver en el atentado que tuvo Maduro en Venezuela hace algunos años, en donde pasó un dron, sonó una explosión y los guardaespaldas de Maduro no sacaron armas. Lo que hicieron fue sacar unas cortinas blindadas de Kevlar que cubrieron por completo al dignatario y a su esposa. Todo eso se ha ido especializando a raíz de los atentados. Cuando la gente va viendo el modus operandus de los criminales o de las personas que están atacando a los dignatarios, de ahí van saliendo nuevas ideas. Entonces es algo que todo el tiempo está evolucionando. Eso está muy lejos de la persona que tal vez nos está viendo en este momento. Yo estoy hablando de un comerciante, de un ama de casa, de un ejecutivo, de un estudiante. ¿Cómo se aplica la seguridad ejecutiva para las personas que no tienen ese rango político pero que también son vulnerables a los ataques criminales? Excelente pregunta porque es el tipo de gente al que queremos ayudar, el tipo de gente común y corriente como nosotros. La seguridad se basa en anillos de seguridad. Supongamos en este estudio, en este estudio el primer anillo de seguridad que tenemos es la puerta. Hay que tener una puerta segura. Tenemos que asegurarnos de tener una puerta que no cualquier persona la puede empujar y que ya entró a la privacidad del hogar. Ese es el primer anillo de seguridad. ¿Cuál sería el segundo anillo de seguridad? En una casa que tiene jardín, el segundo anillo de seguridad sería que las paredes sean lo suficientemente altas para detener a una persona que tenga intención de saltarla pero que también tengas un buen portón porque si alguien ve una pared demasiado alta dice no pues me meto por el portón. Entonces el segundo anillo de seguridad sería el portón y las paredes. Ahora por ejemplo suponiendo que tu casa está adentro de un residencial que tiene garita bueno entonces ya tienes un tercer anillo de seguridad. El primero es la puerta de tu casa, el segundo son las paredes y el portón y el tercero es la garita. Los anillos de seguridad pueden ser infinitos dependiendo de tus necesidades o de tu deseo. Y dependiendo también de los recursos que se tengan. Por supuesto dependiendo de los recursos pero yo creo que en Guatemala todos podemos aunque sea tener una muy buena puerta. Quiero hacerte un comentario que a mí me parece súper interesante. Yo he tenido clientes que me dicen por favor ayúdame yo necesito portar un arma y necesito saber aprender a usarla bien. Y yo le digo usted tiene una buena puerta en su casa y en su oficina porque eso es más importante que saber usar un arma. Si usted tiene una buena puerta en su casa o es más pasemos a otro punto usted puede hacer en su casa un cuarto de seguridad usted puede tener una habitación con una puerta prácticamente blindada donde a la hora de una emergencia usted se da cuenta ahora las cámaras son muy baratas a través de las cámaras usted se puede dar cuenta si alguien está entrando a su garage si alguien está entrando por la parte de atrás de su casa y entonces ¿qué hace usted? Usted puede encerrar a toda su familia en una habitación de la casa que tenga una buena puerta de hierro muy fuerte blindada entonces ¿qué pasa? Se pueden llevar todo lo que quieran en la casa pero la integridad física de su familia va a estar a salvo. Yo creo que cualquiera puede tener una buena puerta blindada y eso sirve más que saber utilizar un arma usted está dentro de un cuarto blindado y usted no necesita dispararle a nadie y nadie le va a disparar a usted pero si usted no tiene un cuarto blindado en su casa aunque usted sea Rambo a la décima potencia es posible que usted reciba balas su familia también y si usted mata gente usted va a tener problemas legales entonces yo le digo a la gente es mejor un lugar bien protegido tener un carro blindado por ejemplo para el que tenga ese presupuesto que portar muchas armas de fuego Interesante bueno dice hay varios tipos de seguridad ejecutiva Hay varios tipos porque existen diferentes puntos de vista le voy a poner casos super extremos la seguridad del primer ministro de Israel era muy diferente a la seguridad que tenía Yasser Arafat que era como el presidente de palestina la seguridad del presidente de palestina estaba basado en no dormir dos veces en el mismo lugar porque él era considerado el enemigo número uno de Israel y el Mossad de Israel hay documentales del Mossad de Israel que muestran que estuvieron tratando de cazarlo todo el tiempo para matarlo sin embargo Yasser Arafat no muere por un atentado del Mossad así de interesante y de efectivo puede ser Hay dos versiones uno dicen que murió de una enfermedad natural la otra versión es que el Mossad lo envenenó lo envenenó a través de una pasta de dientes que él recibió que alguien infiltró en su casa y que él decidió comenzar a usar y que esa pasta de dientes estaba envenenada pero el Mossad no afirma ni niega esto y tampoco los médicos lo han comprobado de hecho hace poco creo que querían sacar los restos de Yasser Arafat para hacer un examen de esto pero es para mostrar que existen diferentes formas de hacer la seguridad ejecutiva hay personas que tienen una seguridad ejecutiva muy eficiente y que es totalmente invisible y hay personas que tienen una seguridad ejecutiva que es tan visible como todos los amigos de Pancho Villa que estaban alrededor de él con rifles y con balas cruzadas en el pecho entonces hay diferentes formas depende de qué es lo que se busca y también depende de qué es la imagen que el ejecutivo quiere enviar fíjese que hay algo aquí que me llama la atención y es que usted habló de perfilar a la víctima y perfilar las amenazas hay que en el momento de hacer un diagnóstico de vulnerabilidad con una empresa y que es básicamente lo que haces tú ¿no John? así es vas a ir a una empresa ir a una oficina a una casa y determinar cuáles son los puntos débiles de cada de cada organización para reforzarlos ¿por qué es importante este tipo de cosas y qué le recomendarías a las personas que están en este proceso de asegurar que no necesariamente estén amenazadas hoy pero que viendo las cosas dicen bueno vamos a prevenir ¿qué les recomiendas? lo que les recomiendo es que llamen a un conocedor de temas de seguridad y que le pidan intente entrar a mi casa a mi oficina a mi organización a mis instalaciones tal como son ahorita por donde usted se pueda meter esa es el área que debo de reforzar ayer precisamente encontré a un vecino en los alrededores de donde yo vivo en un área muy boscosa y lo vi caminando por una por una vereda por una calle por la calle de atrás y él estaba viendo la pared y yo iba caminando también por ahí y le dije ¿usted está viendo si su pared está a punto de caerse o si alguien se puede saltar su pared? me dice no, lo segundo yo quiero asegurarme que nadie se puede saltar la pared entonces le digo bueno, eso es tan fácil como usted y su guardián se lo dije porque él iba acompañado a su guardián traten de saltarse la pared uno ayuda al otro si usted lo puede hacer cualquiera lo puede hacer entonces ¿qué es lo que hay que hacer? reforzar las áreas que ahorita están débiles pero para eso se necesita un ojo experto es como cuando alguien entra renqueando a la oficina de un quiropráctico es impresionante pero el quiropráctico solo con verte caminar ya sabe qué vértebra es la que tienes desajustada igual pasa con el tema de seguridad hay personas que pueden ver algo que está muy débil muy vulnerable y no se dan cuenta pero el experto en seguridad sí lo va a ver bueno cada persona busca como un tipo de acompañamiento para sentirse más seguro y hay quienes tienen su guardaespaldas pero este guardaespaldas termina siendo el hombre que acompaña a la esposa a hacer la compra el cómplice del ejecutivo el que le va a traer los mandados bueno ¿qué tipo de entrenamiento verdadero debería tener un guardaespaldas? o un elemento de seguridad sí gracias por la oportunidad de responder esa pregunta que es muy buena el primer entrenamiento que debe de tener un ejecutivo de seguridad es aprender a identificar las amenazas que puede haber alrededor todo atentado contra una persona todo acto criminal tiene tres fases lo primero es escoger a la víctima lo segundo es planear el crimen y lo tercero es ejecutarlo entonces nadie te va a asaltar solo porque te vio pasando por ahí o sea me refiero a un asalto para quitarte la cartera o el celular sí pero nadie se va a meter a tu casa obligarte a sacar cuentas bancarias y todo solo porque te vio pasar no es una persona que primero te estuvo observando entonces el experto en seguridad lo que debe de hacer es saber detectar esas amenazas es decir ser experto en contra vigilancia saber detectar cuando una persona está siendo vigilada supongamos que una persona está un grupo criminal está fuera de una casa y está examinando cómo vive cómo se moviliza una familia a la que quieren asaltar si salen personas del cuerpo de seguridad con que salga una sola con un teléfono a filmar carros placas a tomar fotos eso hace que los criminales desistan de una vez porque ellos lo que quieren es cometer un crimen y que después no hayan rastros para buscarlos pero cuando hay un elemento de seguridad que toma fotos y todo eso se llama inteligencia información nadie quiere cometer asaltos en un lugar en donde se está recopilando información y esto no es solo dicho por mí esto lo dice una mujer que fue catalogada como la líder de la banda que se llamaba la pantera rosa es una banda que estuvo asaltando joyerías en Japón en Europa en Estados Unidos una mujer de Europa del Este inclusive ella estuvo presa y se escapó de la cárcel hace poco cumplió su condena salió y ella cuenta su testimonio y ella dice cometieron más de 100 asaltos robaron más de 200 millones de dólares en joyas y nunca fueron capturados y ella dice a nosotros no nos importaba que hubiera seguridad ejecutiva nosotros entrábamos con armas en la mano y la seguridad ejecutiva se asustaba se tiraban al suelo porque no nos habían visto nosotros los sorprendimos a ellos pero cuenta ella cuando nosotros llegábamos a un lugar y nos percatábamos de que alguien se daba cuenta de que los estábamos vigilando y tomaban nota o algo a ese lugar nunca más volvían entonces lo primero que debe saber un guardia de seguridad ejecutiva no es manejar armas porque mire usted nunca ha visto que al presidente de los Estados Unidos le salve nadie a la vida disparando los guardaespaldas de los presidentes nunca disparan sus armas la seguridad de un dignatario y de una persona banquera en realidad está basada en la inteligencia y en la contravigilancia que lo rodea interesante eso ¿verdad? bueno ahora la gente tiene su seguridad uno ve gente con un montón de seguridad ahí pero ¿cuáles son los errores más comunes? ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas en el tema de seguridad? además de dejar la puerta abierta perfecto los errores más comunes son número uno no investigar a las personas que se contratan como elementos de seguridad a veces se contrata a personas que tienen serios problemas económicos y que son dispuestos a hacer cualquier cosa por salir de esos problemas económicos y a veces se ven involucrados en los secuestros de sus propios VIP que se supone que ellos están protegiendo entonces número uno hay que revisar muy bien la situación de esa persona que usted está dispuesta a contratar para que lo cuide a usted eso es un error que no hay que cometer dejar de investigar el segundo error que se comete es no dejarse asesorar por un experto en seguridad y usted asumir que usted conoce cuáles son los peligros en los que usted está y prácticamente ser usted su propio jefe de seguridad hay personas que contratan guardaespaldas y dicen ok a vos te quiero que vayas con mi esposa a vos te quiero en la puerta a vos te quiero en la oficina a vos te quiero en el jardín de atrás y vos vas a andar conmigo de un lado para otro cuando en realidad tal vez en la parte de atrás de la casa nunca va a pasar nada entonces usted lo que necesita es que un asesor en seguridad le diga yo como experto en seguridad le voy a decir que es lo que yo haría para hacerle daño a usted y entonces el segundo paso es yo decirle que es lo que usted necesita para defenderse de alguien como yo porque hay personas que gracias a Dios pues nunca han cometido un crimen y solo se han dedicado todo el tiempo a ser empresarios a producir a tener industrias entonces ellos no pueden tratar de tener una mente criminal ellos no pueden tratar de diseñar un plan para atracar su casa porque él no tiene ese entrenamiento se necesita esa asesoría de un profesional y ahora uno de los errores más comunes que se cometen aquí en Guatemala es por ejemplo creer que existe el piloto guardaespaldas esto es como creer que existen esos centuriones esos animales mejor dicho los centauros esos animales que eran como que mitad caballo y mitad hombre que podían correr y disparar flechas al mismo tiempo un piloto no puede ser guardaespaldas de nadie al mismo tiempo porque o se dedica a manejar o se dedica a disparar entonces uno de los errores más comunes que hay aquí en Guatemala es creer que un piloto puede ser también su guardaespalda si usted necesita un piloto y un guardaespalda contrate los dos si su presupuesto solo le da para uno entonces usted maneje su propio vehículo y deje que su guardaespalda sea su guardaespalda porque el trabajo de él es estar atento viendo para todos lados si usted no tiene un vehículo blindado él necesita estar muy atento si usted está verdaderamente corriendo un riesgo para poder neutralizar un atentado Juan John muy interesante todos los temas vimos acá que definitivamente las personas que están expuestas a posibles atentados criminales pues no toman en cuenta estas situaciones ahora si una persona de la audiencia quisiera alguna asesoría específica o quisiera ampliar más estos temas cómo contactamos a John Simons gracias por la pregunta estoy a las órdenes me pueden llamar al número de teléfono 57627287 887 o sea sería 5762-7287 este número está en pantalla y a través de redes sociales tengo una página de Facebook que se llama AIS AIS América América esa es una página esa es una página en donde yo hablo sobre temas de Risk Management administración de riesgos la administración de riesgos básicamente es prever todas las situaciones que pueden envolver a una persona para no verse en una emergencia usualmente en Guatemala cuando alguien tiene una crisis de seguridad llama a alguien que lo ayuda cuando ya se está metido en el hoyo por eso antes se le llamaba crisis o crisis management ahora la idea es anteponerse a la crisis entonces lo que se hace es una administración de riesgos y poder hacer un análisis de vulnerabilidad completo general para proveer una asesoría integral en seguridad a las personas y decirle mire gracias a Dios a usted ahorita no le ha pasado nada pero sus riesgos están aquí y aquí y acá usted tiene personas que para usted son muy importantes que usted quiere proteger la persona alfa es por ejemplo usted y su esposa persona beta es su familia persona charlie es su empresa vamos a hacer un anillo de seguridad global para protegerlo a usted para que nunca le pase nada en lugar de que lo llamen a uno ya cuando el evento pasó eso es el risk management que nosotros proveemos bueno John muchísimas gracias gracias por tu visita por acceder a esta entrevista por un tema que sabemos que es de actualidad que sabemos que está afectando a muchas familias guatemaltecas que desgraciadamente son víctimas de las amenazas criminales que están al orden del día en nuestro país vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Colegio Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!